Buenas noches, buenas noches, paranormales. Vamos a empezar ya lo que es la transmisión aquí en el parque Reino Mágico. Que se conecten un poquito más de personas. Aquí tenemos de enfrente a Unicornio Negro. Compartan por favor, compartan la transmisión. Estamos en el área de la alberca. La famosa alberca aquí de Reino Mágico. Que como se ha comentado muchas historias de que te jalaban los pies. De niños que bajaban por el tobogán y no veían cuando caían. Incluso una muerte de un niño que se ahogó. Vamos a esperar que se permiten un poquito más. Compartan por favor. Compartan, empiezan a compartir la transmisión. La transmisión en todos, todos, todos los grupos que puedan. Estamos en el área de la alberca. Ahorita lo que va a hacer este Unicornio Negro va a abrir un portal para que haya más manifestaciones esta noche. Y podamos captar algo. Tú me dices cuando apague la luz. Si gusta apagala ya. Va a abrir un portal. Está haciendo una oración. No quiere aprender. No quiere aprender. No quiere aprender. Compartan paranormales. Están abriendo un portal. Para que esta noche. Captemos. Muchas. Muchas cosas. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo que? Lo que está haciendo. No quiere cerrar el círculo. No quiere cerrar el círculo. No voy a seguir. Eso fue bien. Vamos a regresar por acá. Vamos a regresar por acá. Vamos a comenzar. En el momento en que encendí lo que fue el círculo de fuego para la protección, sentí lo que es una energía que me dice que yo no soy bienvenido aquí. Conforme uno va caminando se siente más frío. Siente una presencia. Además uno camina más, se encuentra más frío. Trata de darme... Entonces, lo que hiciste fue abrir un portal. Así es, acabo de abrir el portal. El portal se hace también antes de iniciar un trabajo y después de cerrar también el trabajo. En este caso, nosotros estamos abriendo el portal para que entre lo que es la entidad o el ente o el espíritu, así se le puede decir. Entonces, cuando un alma aquí queda en pena, se le dice, cuando un alma en pena anda, se le puede percibir, se le puede llamar. Se nos puede presentar, sí. A través de qué? De sombra, a través de llamados, de gritos. En algún momento van a sentir que alguien le habla, que alguien le jala el pelo, pero no se preocupen, que todo va a estar bien. Vamos a ir al área de donde estaba más oscuro, paranormales. Me comentan que no se escucha el audio, si me pueden comentar, si ya se puede escuchar bien. Y compartan, por favor, compartan la transmisión de esta noche, por favor. No me nervioso yo, muy, muy nervioso, no sé. Vamos a subir por ese lado. Puedo percibir una energía muy fría. De este lado, en los poboganos. Puedo ir para allá? Si, sigue adelante. Hay mucha actividad. Mucha actividad. Pero no es de... No es de espíritu bueno. Bueno. Aquí ya está, como boca de lobo. Puedo percibir que si hay muchas muerdas. A ver, ahí se ve algo adelante, no? En este, en este lapso, de aquí para allá, se siente mucho, mucho, mucho la mentira. Yo vi pasar una sombra ahí delante donde está ese árbol. No sé si lo, si lo vieron. Ahí en ese árbol que está ahí enfrente. Allá, allá. Por donde está el tobogán. Por donde está el tobogán. Ahí. Si hay alguien con nosotros, le pedimos por favor, que se haga presencia. No queremos hacerte daño. Y en estos momentos, está aquí presente. Danos una señal. Avientame una piedra. Dame un grito. La energía es de una niña. Una niña de más o menos ocho años. La puedo percibir. Ella me pide que me adentre más para arriba. ¿Podemos adentrarnos? Si. Si. A ver. Voy a poner la luz negra. ¿Por aquí? ¿Hay alguien ahí? Ahí, 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 arriba. Ahí me la apunta. Parece baja. Si, me di a alguien. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos a cambiar un poquito rápido. El arma de ese niño. Quedo aquí. Aquí pasó algo. Se ahogó, en el área del tobogán aquí es donde aparece una, veo mucha agua niña, percibo mucha agua, mucho sufrimiento. Vamos a empezar el tobogán donde te digo que está la figura dibujada del diablo. Compartan los anormales por favor. Cuando uno hace lo que es la figura del diablo, no exactamente hace lo que es una invocación. Para hacer una invocación uno debe saber bien lo que son las palabras correctas, también debe tener bien seguro a quién debe de llamar también, a qué espíritu. Si tú quieres invocar a Adonai, a Belzebú, a Lucifer, ni a Brancán, acá está. Se puede hacer, pero ¿cómo? Un. 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 Me pido permiso para entrar al parque, si tienes alguna presencia por favor, hacerlo. Si estás en este momento con nosotros, danos una señal, haz un grito, una piedra. En estos momentos puedo percibir el cambio de energía. Está un poco tenso. Aquí se manifiesta lo que es un niño o una niña, que se escuche como también anda adentro de estos toboganes. Tenemos aquí. Esta parte está muy pesada, muy, muy, muy pesada. Estoy sudando como loco y se siente fresca en el ambiente. Vamos para acá. Percibo una energía pero muy, muy baja. No es como la que percibimos al principio cuando entramos. ¿Será porque estemos varios aquí? Si es de ser varios, hay que adentrarnos más adentro, a lo más oscuro. A donde no se vea nada, para poder hacer un, porque yo creo que una presencia. La luz que hay todavía de estas lámparas hace que no hay una manifestación fuerte. Creo que hay pies, cajones, no sé. Que eso contamina un poco lo que es la transmisión. Vamos a ir a aquella área donde si no hay nada de luz. Vamos a ir al pozo donde se manifiesta lo que es una bruma negra. Un ser negro que sale de ese pozo. Comentaron una historia de que en ese pozo estaban comiendo unas personas y sale eso de ahí con unos ojos rojos. Que hay algo. ¿Es verdad? Sí. A ver. Sí, porque ya siento más frío, eh. Sí. Aquí puedo percibir. El aura indica muerte. Como una bruma es lo que, lo que, lo que está. ¿Se siente bien? ¿Quién hizo como Peruto? Yo estoy bien. No, no. Ahorita, ahorita, ahorita. Sí. Ok. Vamos para acá. Lo que sí puedo percibir es que las personas, los entes, los espíritus que habitan aquí, son personas que murieron aquí, no personas que vinieron a enterrar aquí. Lo que no te comenté es que ese dato no lo tengo 100% seguro de que encontraron o que adentro del pozo una persona se suicidó. Eso es lo que no tengo ese dato fiable, por eso no te digo de eso. Solamente comento de que se aparece, se manifiesta algo ahí, pero comenta la gente de que hubo un muerto en este pozo, adentro del pozo, aparte de la persona que trabajaba aquí componiendo un muro de un costado y le cayó toda la arena encima y falleció también por esta zona. Voy a apagar la luz para que vean la oscuridad que ya, que ya hay. Ya estamos casi llegando al pozo y se siente, puedo percibir que empieza la energía a cambiar, más denso, se siente más frío. La energía ha cambiado, la energía ha cambiado, está más pesada. ¿Por qué luego me pasa eso? Que eructo. Porque puede perder la energía. Así es, luego me pasa y empiezo a eructar, a eructar. La vez pasada que tú fuiste a Catemaco, que yo te estaba haciendo una limpia, eructaste muchas veces. Muchas, muchas gracias. Y nunca me hiciste esta pregunta. Sí. ¿Pero qué fue lo que sentiste? No, lo que pasó fue en la transmisión muy raro, porque estábamos transmitiendo y estaba bien. Estaba bien cuando de repente se... ¿El pozo está abierto o es cerrado? Es abierto. Está abierto. Está abierto. Tiene una escaderita. ¿Tiene escalera? Sí, pero está peligroso. Así que... Tiene que bajar un momentito. Así. Ya con... Agarra. Vamos a poner la luz azul. Pucha energía, percibo aquí. Aquí han venido a hacer trabajos. Trabajos de magia negra. Han venido aquí a tirar cosas. Y aquí comentan que si sale esa persona o esa... o ese... o ese humo negro con ojos rojos. Si algún espíritu se encuentra en estos momentos puede hacer presencia. ¿Podrás hacer un ritual en la tapa aquí? Sí, sí, claro que sí. ¿Del pozo? Para ver si... si sale esa... esa bruma que dicen, esa energía que se... ¿Verdad? 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 Venga. 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 ¿Verdad? ¿No quiere aprender? Compartan para normales Vamos a ver si Si le va Manifestar algo aquí No quiere prender No Está muy fuerte No quiere prender Si algún espíritu está presente Que se presente en estos momentos Tenga presencia Un más halcón Si en este momento algún espíritu está presente Que se manifieste Que se manifieste En el remolino Está empezando a ser remolino Si ese remolino es una presencia Hay algo aquí Hay algo aquí Los ruidos Por el bambú Si en este momento Estás aquí con nosotros Presencia Señor Padre Te pido permiso Para invocar a la Nuestra Señora Santísima Muerte Y que en este momento Y a partir de este momento Cada cosa que nos quiera hacer presencia Presentamos No quiere apagarse Ay pero huele feo Ay pero huele feo no Uy 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 Tengo un olor Azufre Huele a azufre Mira como sale Huele a trabajo Sale A ver Déjame reponerla azul Si huele muy Muy raro Hay que movernos aquí por favor Vamos Vamos para allá En este momento La energía nos pidió que nos moviéramos Ahorita te voy a llevar en la zona Donde Se mató Esa persona ¿Ya está acabando el alcohol? No Exhiben algo en los árboles Escucha Mira la neblina Como se Se bajó ¿No? Es como una broma Que hay aquí Con nosotros Siento un dolor de cabeza Intenso Aquí con cuidado Porque Porque Hay como una zanja Se hunde Por esta área Es donde El trabajador Puedo percibir Puedo percibirlo No está área de ahí Su muerte fue muy rápida No me puedo imaginar De que Se ahogues en tierra Su energía de él está muy fuerte Yo estoy cansado Y no vamos ni a la mitad todavía Por acá se movió algo ¿No? Sí Como que veo que pasó ¿Por qué mi lámpara no? Por acá Una sombra Pasó A ver Vamos para acá Vamos allá A lo que es el teatro Apaga tu rompeniebla Vamos a caminar un poco a oscuras A ver si se nos puede presentarla Necesito un lugar más Abierto Más Más oscuro Más Si me puede llevar a Este lado Está aquí el foro En este foro Una vez se hicieron Un trabajo Aquí 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 en el reino mágico Ahí Para adentrarse Adentro de una casa Algo El castillo Pero creo que sí está cerrado Ahí hay material Mayormente también La presencia de un ente Se hace Dentro de las casas En un lugar cerrado Aquí estamos en el área Creo que Conforme caminamos Percibo muchas 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 muertes Pero Muy pocas Han sido aquí No sé si en mi vista O veo Sombra No sé si alguien más Han venido aquí A enterrar personas Pero Aquí han muerto También Se hace un poquito más Se siente mucho La La presencia Que se Estos usaban Como un foro En el fin de semana Así Música en vivo Y todo eso Como un teatro Teatro al aire libre Aquí en esta zona Hacia adentro De la casa No hay ninguna ventana abierta Ahorita nos asomamos Ahí donde está Ahí se vive Voy a darme la vuelta Vamos Que aquí Unicornio Vio algo Adentro de De este lugar Pero como vemos Está Está cerrado Vamos a tratar De esto Hacerlo Con la luz Apagada Vamos a tratar De De intentar Hacer una conexión Con un espíritu Sin gustos Los podemos hacer Porque todavía Falta lo más fuerte Que es Con Blancanieves Que te parece Si lo hacemos Allá con Blancanieves Está bien Si tu gustas Aquí también Podemos hacer El intento De los tres tocados Ah ok Si Ese si me gustaría Acércate conmigo Por favor En este momento Hay algún espíritu Que se presente No vengo a hacerte daño Ni tampoco Vengo a pedirte Cosas Solo quiero Que te presentes Quiero saber Si estás aquí Aún Te voy a tocar Tres veces Quiero saber Si me puedes tocar Una vez Para confirmarme Que estés aquí Tira algo adentro Haz algún sonido No 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 Contestaron No No enfoca A mi cámara Si en estos momentos Hay alguien aquí Un ente Algún espíritu Por favor Comunícate con nosotros Yo digo que es con Blancanieves Con ella Será más fuerte La actividad Con Blancanieves Si quiero hacer un ritual Con ella Aquí nada más Venimos a ver Si hay presencia Podemos hacer presencia Con alguno de Algún espíritu Algún ente Que esté aquí Que se puede hacer presencia Con nosotros Huele como A sufre Como a trabajo Si huele Pueden percibir Ustedes Un incienso Ajá Un incienso Huele así Huele a trabajo Lo voy a llevar A otro lugar Donde El lugar Está un poco pesado Me han encontrado También otros cuerpos Donde está Aquel árbol La energía No capto Mucha energía Solo El ambiente Es que se concentra Yo digo que En ciertos lugares No sé Tú me Me dirás Esto es una iglesia No Es una bodega Una bodega Aquí junto Ahí Donde estoy apuntando Escarbaron Y también encontraron Lo que es Una Fosamento Un cuerpo Como quien dice Ahí donde escarbaron Era como una fosa Era una tumba Una tumba Cuando Retiraron los restos Ahí se quedaron Me parece Que nadie Lo sacó Igual El encuentro De este cuerpo Fue años después Ya que ya estaba El parque Habitado Un clausturado Cuando ya estaba así Fue reciente Estamos en reino mágico Con Unicornio negro Que nos acompaña Esta noche Esta noche En este En este parque Percibo mucha energía Mucha mala vibra Mucha negatividad Y eso No se va a poder Sacar para nada De este lugar Me imagino Muchos Le comentan Que Mucho Mucho trabajo Mucho trabajo Mucha Gente le llama El parque maldito ¿Están por seguro Que van a salir De aquí Con dolor de cabeza? No sé Ya siento Me da todo el cuerpo Ahí parece Que alguien está Al lado del puesto Que hay alguien ahí Vamos con la Blancanieves Esperemos Nos responda Blancanieves Comentan Que Que es el espíritu De una mujer Que tomó Esa muñeca Una persona Que Que aquí Yacía Enterrada Que poseyó Esa Esa figura Mítica Que hay un video Por ahí Que muestra Como parpadea Pero nadie Lo ha podido Desmentir Vamos a ir A lo que es Por el Castillo Que es Que es del otro lado Pasando Aquí es una bodega Aquí es una bodega Parque Parque Esa es un almacén Eso es almacén Cerámica Y todo Aquí también está El encierro De los autobuses Bueno hermano Bueno hermano Antes que nada También Para poder venir Aquí Las personas Que vienen Aquí Necesitan venir Protegidas Si las personas No vienen Protegidas De decirlo Antes De entrar Si en el lapso De la caminada Algún ente Le llega a hacer presencia En su cuerpo Sacárselo En este momento Yo si tengo Mi protección Que me Que me hicieron Que es para eso Que como me meto A este tipo De lugares No me Me posea Después del incidente Que tuve En Monterrey Cuando Nos acompañó Tu papá Y con el amigo Enrique Velázquez Casi me Me poseía Ahí Se siente Como cuando Te da Una descarga De estática Cuando tocas Y así Pero en todo el cuerpo De la nada Te empiezan Volver una energía Esta energía Se presenta Como una energía Blanca Hacia tus ojos Se empiezan A poner Se le dicen Que es neblina En los ojos La cascada Como es la cascada De atrás Hacia enfrente Se siente Flojito Empiezan A percibir Como El cuerpo Resiente El frío Y en ese momento Cuando El lente Entra a ti Se llama Posesión Después de ahí Debe uno Sacar lo que es Este espíritu Del cuerpo De la persona ¿Por qué? Porque el alma Ya no está Dentro de la persona Está el lente El espíritu Dentro de esta persona Y es muy difícil Sacarlo al momento O si se lleva Eso Se va Germinando O sea Creciendo más El lente Toma más fuerza Tiene que sacarse Al momento Yo me imagino Bueno Depende ¿Por qué? Porque Hay espíritus Que te poseen Sin que tú te des cuenta A ver Vamos a cruzarnos Por acá Hay espíritus Que te poseen Sin que tú te des cuenta En el momento Menos indicado Ya Al abrir tus ojos Ya te están agarrando Muchas personas Y te pregunten ¿Qué es lo que pasó? En ese momento No recuerdas nada Tú Porque no eres tú Tu alma Es la que Está en pena Se le dice Está al aire Se le puede llamar Como un Viaje astral Cuando el espíritu Sale del cuerpo Pero ¿Qué pasa? Que el cuerpo Está ocupado Por otro espíritu Como que te hace A un lado Tu alma Tu ser Tu pensar Y ocupa Tu cuerpo Agarra fuerza Agarra la fuerza Que es Y Es muy Cuando agarra la fuerza Que es muy difícil Es muy difícil Sacar a la A este ente A este ser Porque ya ha tomado La presencia Ya ha tomado La fuerza Que es Para poder Dominar a la persona Aquí voy a contar Un dato Ahorita Haciendo un Entesis Esto ya es lo más reciente Que se hizo En el reino mágico Que se ocupa Como canchas De fútbol Sí Se pasó Algo curioso En En mitad De un partido Un árbitro Cae fulminado En un parque Muere también En el parque O sea El parque Creo que En mi pensar No sé Si se alimenta Con las vidas Y las almas De la persona Y todo Ajá Ok mira Como las almas Que ya quedaron Aquí en pena No hay nadie Buscan Buscan La salida Sí Entonces Al momento De que La presencia De nosotros Al venir aquí Nos llama ¿Cómo? A través De un sueño A través De que te quita El apetito Tú puedes venir aquí Y estar normal Al regresarte A A lo que es A tu casa El espíritu No es que te lo lleves Sino es que te llevas Su carga negativa Entonces ahí es donde Tú puedes resentir Como los dolores de cabeza O se le puede decir Un mal aire Igual este Hay personas que después De ahí De salir de aquí Han ido a hacerse Lo que es una limpia espiritual ¿Por qué? Porque luego Uno se llena De tanta energía negativa Que En realidad Necesita Liberarse Al momento De hacerse una limpia Se liberan las personas Bueno La limpia Se hace a través De las líneas de fuego Y lo que es El amuleto de protección Como el que Me obsequiaste a mí Así es El que yo te di El amuleto de protección Que yo te di Sirve también Para el amor La prosperidad La abundancia Y más que nada La protección ¿La protección de qué? De estos entes De que no me puse En sí De lo que Me dice ese amuleto Me sirve más Para eso Para adentrarte Tú como Todo el tiempo Estás metiéndote A lo A lo paranormal A lo espiritual A lo místico Tienes Que tener Este A fuerza El amuleto ¿Por qué? Allá está La blanera Pero Vamos Lo que es Para que conozcan El castillo Pues sí Unicorn Para que nos termines De comentar Eso del Del amuleto Antes de Cuando uno Se lleva un ante Malo De mala vibra A su casa Al momento De dormir Tú Te sientes Normal Te sientes Un poco Pesado Cansado Pero ¿Qué pasa? Se puede Que te despiertes En madrugada Y en la madrugada No No tengas Lo que es Este La voluntad De tú Pararte Estar Despierto Pero no poder Moverte Y es ahí Donde nosotros Le decimos Que se te sube El muerto ¿Sí me entienden? Como ves El castillo De Aquí Aquí se cuenta La La leyenda Que un par De hermanos Niños En el baño Se perdieron Aquí Este Varias Televisoras Han venido A A checar Eso Y han tenido Contacto También Otros grupos Laboré Yo también Pasó lo mismo Escuchamos Los niños Y Logramos Comunicarnos Con ellos Yo tengo Una anécdota Personal Me pasó Algo aquí Muy Muy curioso Mi mamá Me trajo A divertirme El fin de semana Y todo Con mi hermano Me pierdo En el parque Me encontraron Abajo De las escaleras Voy a apuntar Las escaleras Que están por aquí Yo estaba aquí Me comentaron Que que hacía Dije No pues estoy jugando Con unos niños Que me dijeron Que Que viniera a jugar Con ellos Pero No me acuerdo De nada De nada Me acuerdo De eso Nada más me acuerdo Cuando me encontraron Debajo De De la escalera De este castillo A eso es a lo que me refiero Cuando El ser El espíritu Hace presencia Y te domina Más que nada Este Si esto te pasó De niño Se le conoce Como Los chanaquitos Estos niños Si estos niños Aquí Murieron Aquí se quedaron Sus almas Se les conoce Como chanaquitos Así Este Lo conocemos Nosotros En Catemac Los niños De 5 años Para abajo Si fue De 5 años Para arriba Quiere decir Que es un niño Que cuida aquí Si son Las dos Si son los dos niños Que se aparecen Todo el tiempo Quiere decir Que están aquí Porque están Protegiendo algo Entonces Que es lo que están Protegiendo Pues vamos a ver Vamos a intentar Lo que hiciste Hace unos momentos De Los 3 toques Ya que estamos En En este lugar Que si está Uy Escuchaste Sí Escuchaste Acá Un ruido Acá dentro Sí 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 Somos que golpearon Espíritu Si te encuentras En este momento Al tocar Los 3 Por favor Haz presencia Bien ¿Escuchas eso? Sí, sí Hay unas ventanas aquí atrás Para ver por dentro Y dejamos tantitos ¿No se puede meter uno? No, ¿por qué? No, porque tienen cosas aquí del parque guardadas Ese es un baño Pero en el baño que comentan Noto una energía No, me duele la cabeza Pesadísima, pesadísima ¿Qué cosa? ¿Para ver? ¿Qué encontraron ahí? ¿Qué pasó? Ahí está abierta la ventana Ahí es un baño Sí, ese es un baño Pero el baño donde pasó Donde se perdieron los niños Fue en el de acá Aquí no hay otra ventana, ¿verdad? Ya le pusieron Ay, güey Tienes las figuras todavía Voy a ponerle el flash de El celular Porque no podemos entrar Apaga tu lámpara Espíritu Si te encuentras aquí En este momento Danos una señal Ahí está la mariposa negra Ahí está una mariposa negra Arriba, arriba Arriba Son tres Son tres Son tres Esa mariposa negra Esa mariposa negra marca Un alma Un alma que me anda en pena A nuestros abuelos Nos decían que Era bueno Darle el paso A las mariposas negras Grandes Al entrar a tu casa Porque quería decir Que un espíritu Un familiar Muy cercano a ti Llegaba a visitarte Vamos por acá Muy, muy Hermoso el castillo Lástima que no se puede entrar Y para los normales Vamos Ahora sí con la Reina Reina de la noche Vamos con la reina De la noche Aquí si hay mucha energía Adentro de Dentro de este castillo Sí Aquí es donde Se han hecho Tanto negativa Como positiva Las invocaciones Aquí han venido a ser Presencia de posesiones Presencia de espíritus Malignos Negativos Arrogantes Ahora sí Ahora sí Vamos con La mítica La mítica Blanca No Ahí está No se perdió No se perdió Ahí tenemos Un detallito ¿Qué pasa si te cayó? No se perdió Está bien agarrado A ver Pues vamos para acá Vamos a ir con la Con la La cabez de nieves Me hice la maldad Me tumbó el teléfono Todo este rato Que se en el teléfono Y me tumbó El teléfono Esta es la famosa Blanca nieves Apaga tu luz Si quieres podemos hacerla Allá donde Se mueve el pasto Porque aquí Si vamos a Generar algo Por arriba No se donde Tú te acomodes No se perdió No se perdió Si haces el ritual en la escalera Ahí en el puentecito Vamos a Si se escucha Aquí si gustas Te sigue con la mirada Voy a apagarla ¡Gracias! Si en este momento Estás aquí Hazte presencia Mira, mira, mira La presencia en estos momentos ¡Uy, uy, uy! La presencia Sé que tú estás aquí Tu energía es grande Pero no vas a poder cumplir Es la presencia más grande que hay aquí Sí, ya que no sé El lente está aquí El espíritu sigue aquí Lo podemos percibir Lo podemos dar cuenta El lente sigue presente Y no va a parar No se apaga Quiere apagar Necesito la otra de De alcohol Sí ¿Aaron tiene la otra alcohol? Porfa ¿Escuchas ese Ese ruido acá atrás? Allá en el hostel En el hostel, ¿no? Sí Está alguien Allá en el hostel, ¿no? Sí Que suisión Ahí está el harmony Y está la otra Pero así Está alguien Sí Espírselo La otra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Se puso mal, mira, ni enfoca la cámara de la energía que hay aquí, ¿eh? Está muy bueno. La energía de esta persona, de esta blanca nieve es muy fuerte, muy fuerte. Las personas que lleguen a venir aquí, quieren hacer conexión directamente, pueden hacerlo. A solas, a solas van a sentir la energía, cómo recorre todo tu cuerpo, cómo te jala. Yo siento que te vas a, en un momento a otro te vas a caer, amigo. Mejor sí, vamos a cortar esta, terminar transmisiones, les hago una transmisión rápida. A todo aquel que venga aquí, que lo haga con respeto. Eso, también digo, comentar que no es juego, que no es juego esto. No es juego, esto, más que nada es respeto. Tienes que mostrar respeto hacia blanca, porque es una energía muy grande. Es muy fuerte, para que te haya un poquito trastabillado, sí, sí es muy fuerte. Y pues con esta postal, lo que hizo en mí fue un movimiento de mi aura. Noto una presencia muy, muy fuerte, muy fuerte. Aquí ha habido mucha energía, ha habido mucho trabajo. Olor, percibo un olor a quemado. Un olor a azufre. Está muy fuerte. Se está poniendo un poquito mal el amigo, aquí, unicornio. Está bien, mira, voy a cortar la transmisión, porque así se nos va a desvanecer. Y no quiero, este, no se siente mal. Si quieres, este, sienta, sí. Jálalo, este. Tranquilo. ¿Quieres alcohol? Está. Está jalando la energía de, de este ser. Lo estoy agarrando a mi amigo, unicornio. Ok. Quieres que nos retiremos. Bueno, este, paranormales. Ahorita les digo que, que, que pasó. Saludos, saludos.